¿Qué es la propuesta de modificación en una sola intervención? Compañeras y compañeros diputados, cuando se privatizaron las empresas del Estado con el salinismo, que seguramente ustedes lo recordarán muy bien, se dijo que porque estaban en crisis, que porque era imposible subsidiarlas y resulta que en menos de 10 años se convirtieron en empresas absolutamente con números negros, es decir, empresas exitosas. Hoy lo mismo nos está pasando con Pemex, se quieren hacer una serie de reformas al artículo 41 y 42 supuestamente para fortalecer a Pemex, pero en realidad lo que estamos haciendo o lo que van a votar o lo que se va a votar es una reforma en contra de Pemex. Por eso lo que les venimos a proponer es que el artículo 41 y 42 no tenga modificación, que quede exactamente igual que como está. Y lo digo porque también en los sexenios de Fox y Calderón llegamos a tener el petróleo, el barril de petróleo en más de 100 dólares. ¿Y dónde está ese dinero? Se despilfarró, se gastó, se gastó de manera irracional y nunca tuvimos ahorros petroleros, ni siquiera pagamos la deuda y todavía hoy sigue estando Pemex en una situación de crisis. Por eso es que la modificación de los artículos 41 y 42 tienen como objetivo dar mejores condiciones a los asignatarios encargados de la exploración y producción de hidrocarburos. Sin embargo, estos tienen afectaciones directas en la recaudación que tiene el Estado a través de los derechos por utilidad compartida, ya que con esos precios de la mezcla mexicana que se tienen a corto y mediano plazo, siempre se va a tener un monto mayor por el lado de la cuota fija, por lo que se va a tener una reducción sustancial de las divisas obtenidas. Seamos racionales, evitemos que eso le pase a la empresa más importante que tiene este país. Cinco de cada diez pesos que circulan provienen del petróleo, reflexionemos sobre eso. Aunado a lo anterior, la iniciativa no establece por qué son estos montos de 8.3 y 6.1 por cada barril de petróleo crudo equivalente que se utilizan para la deducción, además de que el barril de petróleo crudo equivalente combina el volumen producido de gas y petróleo crudo, que si bien es en equivalencia energética y volumétrica pueden ser reportados como producción, sucede lo contrario en cuanto a equivalencia de precios, ya que el gas está por debajo de los precios del petróleo crudo, el monto calculado de 8.3 dólares por barril siempre va a ser superior al del 12.5 a los precios estimados de petróleo por los siguientes años, lo que repercutirá en la recaudación por derechos de utilidad, ya que el precio por barril tendría que pasar los 66.4 dólares para ser superior a estos montos y convengan al Estado. Les pido reflexionar sobre estos dos artículos. El pueblo mexicano nos va a reclamar después haber votado esa reforma. Muchas gracias. Gracias, diputada Ochoa Ávalos. Gracias. 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 Gracias.